¿Qué? Continuamos. Según el presidente del IE, que el gobernador del estado haya conducido un camión no implica que violentó la ley electoral, puesto que los señalamientos son claros en el sentido de que los funcionarios o gobernantes no se deben de referir al proceso electoral. Sin embargo, manifestó que la denuncia será atendida y de encontrarse alguna irregularidad se sancionará a los responsables. Ningún gobierno debe meterse detrás de las elecciones para dejar de trabajar. Todos los gobiernos municipales, estatales, federales, deben trabajar y cumplir su compromiso con la sociedad independientemente de que haya elecciones. Y mientras ellos, en el ejercicio de su encargo, hablen de lo que están haciendo, y sea mediante la cobertura gratuita por responsabilidad y por sensibilidad social de los medios, no van a tener ningún problema. Lo tendrían que pagaran por publicarlo. Lo tendrían y que inmiscuyeran en el proceso electoral y en el evento, en lugar de hablar de su trabajo, hablaran del proceso o hablaran a favor o en contra de algunos de los candidatos o de los partidos. Por el hecho de que el gobernador haya manejado uno de los camiones, ¿no implica...? Manifestó que existen 22 denuncias en el IE, las cuales ya se analizan, dejando en claro que eso no entorpece la contienda. Respecto al proceso electoral, señaló que el instituto solo afina detalles de logística, pero en cuanto a la capacitación, ubicación de casillas y material para el proceso, todo está garantizado. Finalmente, refirió que en Ciudad Juárez espera una participación mayor a procesos anteriores, de hasta 30 puntos por encima de lo registrado en el proceso pasado. Preparados, listos, ya afinando detalles, para que la jornada electoral se dé y se dé en armonía, se dé en paz. ¿Qué tanto avance se lleva en la organización? Total, ya, completo. ¿Capacitación? Nomás nos faltan detallitos, haz de cuenta de logística. Realmente ya estamos completos. ¿Cuánta participación se espera que haya en base a la lista que tienen ustedes? Bueno, yo espero que aquí en Ciudad Juárez la gente se supere en sí misma y acuerden a votar. Por ahí arribita a los 30.